¿Qué tal amigos? El día de hoy 22 de octubre vimos un fuerte impulso a favor del dólar, motivado por el optimismo de que se logre un acuerdo de un segundo paquete de estímulos fiscales. Además, en la agenda económica, el mercado laboral de Estados Unidos sorprendió con una importante caída de las solicitudes iniciales de seguro por desempleo. Por debajo del umbral de 800 mil, marcando un mínimo en lo que va de la pandemia en 787 mil peticiones de apoyo. Ahora bien, el evento principal el día de hoy es el segundo y último debate presidencial en Estados Unidos, en el cual se espera que el presidente Trump mantenga una postura a la ofensiva con el objetivo de cerrar la brecha en las preferencias nacionales, y en especial en los estados péndulo en los que Biden sigue a la delantera. Los temas para debatir son el liderazgo, la familia, la raza, la seguridad nacional, la lucha contra el COVID y el cambio climático. En los mercados cambiarios, la paridad peso dólar alcanzó un nivel de 20,96 unidades al cierre de la sesión, que implicó una apreciación de 0.7%, que equivale a 13.8 centavos, registrando un máximo de 21,23 y un mínimo en 20,95. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.